Y siguen con el mismo cuento Critican y juzgan mi vida Les duele que yo sea la diva No me importa decir lo que siento Mientras se metan conmigo Defenderé mi talento Trabajo me ha costado Para ganarme el respeto No porque a algunas personas No les parezca lo que estoy haciendo Voy a seguir caminando Por eso no me detengo Solo quieren hablar por hablar Porque no tienen nada de pena Quizás quisieran tener mi lugar Y vivir de las cosas buenas Pero figura estoy de este mundo ¿De qué veneno Las víboras llevan? ¡Uy! 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 De casca del becai Lo heredado No es robado Pero yo sigo luchando Va a defender este puesto Que mi madre Que mi madre Que mi madre me fue encargado Voy con la frente bien alto Para que sigan hablando Para que sigan hablando Solo quieren hablar por hablar Porque no tienen nada de pena Quizás quisieran tener mi lugar Y vivir de las cosas buenas Pero figura estoy de este mundo ¿De qué veneno Las víboras llevan? ¿Deigner? ¿Е upp Status? stable mama Estar Single Y Español Bases